bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es ana severino y en el vídeo de hoy les estaré mostrando cómo pueden lograr un ajuste perfecto en cada una de sus puntadas utilizando su máquina overlock brother 1034 de este vídeo viene siendo la continuación del vídeo que tengo enhebrando esta máquina overlock brother 1034 de donde luego de enhebrar la máquina probamos la costura y vimos que con la configuración básica la puntada no quedaba perfecta y eso es lo que vamos a estar resolviendo en el vídeo de hoy este fue el resultado haciendo una puntada básica de cierre de cuatro hilos con la tensión en cada uno de los discos en el número 4 entonces en mi máquina en particular yo siempre debo tener colocada la aguja de la derecha con una tensión de número 3 o 3 y medio este hilo que ven que sobra aquí es que mi hilo azul el del gancho inferior queda flojo y esos son los detalles que les estaré mostrando a ustedes el por qué y cómo reconocerlo y ajustarlo así que no te pierdas ningún minuto de este tutorial para que de una vez por todas tú puedas entender tu máquina overlock y siempre lograr una puntada perfecta te recuerdo también que tengo toda una lista de reproducción que con este vídeo tiene 19 vídeos al momento y está dedicada a las overlock y sus técnicas todos estos ajustes que estaré haciendo hoy en los discos de tensión pueden aplicarlo a cada una de las técnicas que muestro en el vídeo llamado 10 técnicas para hacer con tu overlock brother así que aquí pueden notar la diferencia luego de haber hecho un ajuste menor solamente en los discos de tensión así que ahora vamos con cada uno de esos ajustes que podemos hacer en nuestra máquina para lograr la puntada perfecta aquí tengo la configuración básica en los discos de tensión que recomienda el fabricante es cada uno en el número 4 el resto de la configuración lo pondré en pantalla o pueden ver el vídeo anterior que es lo ideal como mi máquina yo sé que lleva la aguja de la derecha en el número 3 la voy a colocar en el 3 porque lo que quiero mostrar ahora es cuando el hilo del gancho inferior queda flojo en este caso el hilo del gancho inferior es el primer hilo contando desde la derecha hacia la izquierda y como pueden ver cuando el hilo del gancho inferior está flojo se ve este pequeño espacio vacío sobre el borde de nuestra tela para resolver este problema lo que hacemos es ajustar la tensión en el disco que corresponde a nuestro primer hilo contando desde la derecha a la izquierda este es el hilo que va en la áncora o gancho inferior y lo que estoy haciendo es colocándolo en el número 5 antes estaba en el 4 ahora lo estoy colocando en el 5 y vamos a coser nuestra muestra este es el resultado de nuestra primera muestra como pueden ver el hilo ya nos sobra arriba aquí tenemos otro detalle y es que vemos que el hilo verde el de la áncora o gancho superior se está yendo un poco hacia atrás cuando el hilo que es el número 2 contando desde la derecha hacia la izquierda se va un poco hacia atrás quiere decir que está muy flojo y entonces en ese sentido podemos ajustar un poquito y en este caso lo que hice fue colocar ambos hilos de los ganchos en el 4 y medio así el hilo azul no está tan ajustado sino que están ambos equilibrados y ahora vamos con nuestra segunda muestra como pueden ver en esta muestra no tenemos hilo que sobra en la parte de arriba y tampoco el hilo verde se está yendo hacia atrás esto quiere decir que para este tejido tanto el gancho superior como el gancho inferior los tendré en 4 y medio y digo para este tejido estoy trabajando con dacrón porque los ajustes pueden y deben variar según el tipo de tela aquí lo necesario es saber la característica que si el hilo sobra arriba el hilo del gancho inferior está flojo que si el hilo del gancho superior se va hacia atrás es porque está flojo es lo que acabo de mostrarles ahora voy a colocar mi aguja derecha en el número 4 para que vean cómo funciona mi máquina con la aguja derecha en la tensión en el número 4 y lo que hace cuando la tengo en el número 4 es que me frunce la tela queda encogida queda muy ajustada como pueden ver se ve el hilo rosado estirado lo que quiere decir que este hilo está muy ajustado y por eso es que lo utilizo en el número 3 o en el 3 y medio claro vuelvo y les recuerdo que diferentes telas llevarán diferentes ajustes sólo deben reconocer las características cuando el hilo está ajustado o flojo para así acomodarlo a cada tejido ahora vamos a suponer que mi hilo amarillo el hilo de mi aguja izquierda sea el que esté muy ajustado en este caso yo tengo que colocarlo en el número 5 para que esté ajustado pero puede que ustedes teniéndolo en 4 este hilo le quede ajustado y les voy a mostrar cómo se ve el hilo de la aguja izquierda cuando está muy ajustada la tensión cuando este hilo de la aguja izquierda está muy ajustado como pueden ver lo que hace es que me frunce la tela fíjense que en el tejido anterior el hilo rosado se veía estirado pero no me fruncía tanto cuando me está frunciendo tanto es porque el hilo de la aguja izquierda está muy ajustado por lo cual aquí yo voy a volver a colocar en 4 pero dependiendo en su máquina puede que sea el número 3 es posible que estas explicaciones que les estoy compartiendo así de entrada al escucharla por primera vez no les haga mucho sentido pero les recomiendo que vuelvan a ver el vídeo porque esta es la explicación a cómo ustedes pueden solucionar cualquier problema de ajuste de puntada en su máquina overlock quienes me siguen en el canal saben que explico siempre de una manera bastante sencilla bastante detallada así que espero que este vídeo en verdad les resulte de mucha ayuda me encantaría leerles en los comentarios como siempre para mí ha sido un placer y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo